Vamos a ser breves porque los veo cansaditos, aleluya. Qué bueno, tío. Gloria a Dios, aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús, hermanos. Vamos a ir a la palabra Hebreos, capítulo 12, versículo 1, para la hora y gloria del Señor, en esta preciosa y hermosa hora. Hebreos, capítulo 1, versículo... Capítulo 12, versículo 1, para la hora y gloria del Señor, en esta hora. Comparta ahí la palabra con los amigos que están con nosotros. Bienvenidos en el nombre poderosísimo del Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Cristo el Señor, hermanos. Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Estaremos leyendo dos poderosos versículos de la palabra del Señor, en esta preciosa y hermosa hora. Gloria a Dios. Y los dios, hermanos. Amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor se lee con reverencia a la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. La palabra del Señor dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojemos, despojemos, despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, pues todos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hasta ahí oramos, Padre nuestro, que esté en los cielos de los cielos. Señor, en esta preciosa y hermosa tarde, Dios mío, hemos leído su palabra. Padre, Señor, en esta hora, Padre, estos minutos que estaremos hablando de ella, Señor, le pedimos nomás que nos dé la fuerza en nuestra garganta, en mis pulmones. Señor, se los ruego, se los suplico en su nombre, bendito, Señor, en esta hora, Padre, que cada palabra que salga de mis labios pueda salir ungida, pueda salir llena de tu presencia, de su poder y de su gracia, de su misericordia, Señor, en esta preciosa y hermosa hora. Se los pedimos, se los rogamos en su nombre, bendito, Señor, háblanos, Señor, de una manera especial y úsame, Señor, como siempre lo hace, Padre mío, de la gloria, en esta tarde, Señor, ya que reconozco que yo no puedo. El único que sabe es usted, Señor, ahora, Padre, te pongo en este lugar como un instrumento, Señor, el cual usted ha llamado, Señor, para predicar, anunciar tu palabra. Ahora, Padre mío, de la gloria, te ruego que haga sonar este instrumento, Señor, eterno, se los suplico, se los ruego en su nombre, bendito, Señor, en esta preciosa y hermosa hora, Padre celestial, en sus manos de amor y misericordia, me deposito, deposito a este pueblo, Señor, que estemos atentos a tu palabra, Señor. Mira las almas que están aquí con nosotros, que pueden salir edificadas, pueden salir llenas de tu presencia, Señor, y puedan salir salvas en esta tarde, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios, pueden sentarse, hermanos, en esta preciosa hora, siéntese bien, como siempre decimos, estamos en la casa del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús, bienvenidos los que estamos y los que no estamos, pues Dios les bendiga también de manera especial. Pero Dios, hermanos, estará hablándolos en esta preciosa y hermosa hora, de una manera muy especial, a cada uno de nosotros, los que estamos en este lugar. Gloria a Dios, estaremos siempre bajo la opción del Espíritu Santo de Dios y bajo el tema, la carrera de la fe. El tema es la carrera de la fe. Alabándose a Dios. Vemos aquí en estos versículos, hermanos, del escritor de este libro de Hebreos, el cual, hermanos, no hay ninguna, gloria a Dios, certeza de quién fue el escritor. Algunos dicen Lucas, algunos dicen Pablo, algunos dicen otras personas. Lo importante, hermanos, que esta carta fue una carta poderosa, hermanos, inspirada por el Espíritu Santo de Dios, aleluya. Quien haya sido, quien haya escrito, alabándose a Dios, la palabra siempre trae la edificación para cada uno de nosotros. Alabándose a Dios, aleluya. Así es que, en esta preciosa hora, el escritor comienza, hermanos, trayendo la palabra del Señor, el capítulo 11. Podemos ver, allí él es el escritor, hermanos, anuncia, todos, hermanos, amados, una lista de hombres y de mujeres de fe, hermanos, que se mantuvieron firmes, peleando la buena batalla de la carrera, alabándose a Dios, alabándose a Dios, hermanos, se mantuvieron firmes, peleando esta carrera, hermanos, amados, aleluya. Ellos, igual que nosotros, algunos, hermanos, vieron, gloria a Dios, a Jesús, como los discípulos, los apóstoles pudieron ver, hermanos, amados, a Jesús, aleluya. Y a nosotros no le vimos o no le hemos visto, pero por fe nosotros creemos que todo lo que él nos ha enseñado, hermanos, amados, son cosas poderosas, son cosas maravillosas. Alabándose a Dios, todos estos hombres, hermanos, hablaban como que podía estar, amados, en gloria a Dios, hablaban por la fe, porque ellos sin ver, ellos creían, alabándose a Dios. Porque esa es la fe, la fe es, amados hermanos, algo que no se ve, se puede ver ahí en el versículo 1 del capítulo 11, allí habla, amados, que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, alabándose a Dios. La fe no es, amados, que algo que nosotros vemos, sino que esto, la fe no se ve, sino que por fe, nosotros creemos que tenemos una casa y en el cielo, el Señor ha ido a preparar para cada uno de nosotros, si corremos legítimamente esta carrera, alabándose a Dios. Amados, amados, nosotros por fe, es que estamos caminando, es por fe, nosotros, hermanos, que creemos, gloria a Dios, aleluya, que somos salvos en el nombre poderoso de Jesús. Y el escritor, hermanos, enumeran un montón de hombres y mujeres, hermanos, que fueron hombres, gloria a Dios, que pagaron el precio, se mantuvieron firmes en toda la felicidad, se mantuvieron firmes en todas las cosas que ellos emprendían. Amados, ellos iban siempre, no eran, amados, que eran ángeles, no eran que eran personas, amados, diferentes a nosotros, no eran personas igual que nosotros. Lo que sucede es que estos hombres, primeramente le creyeron a Dios y pusieron la fe, la confianza en el Dios de los cielos, aleluya. Así es que, hermanos, igual, nosotros en estos tiempos, los cuales estamos, hermanos, nosotros tenemos que poner la fe en el Señor, en el Dios de los cielos, en lo que hemos aprendido a través de la palabra. Aquí vemos, hermanos, en estos versículos tan poderosos, que, hermanos, el hombre, el escritor, la palabra, los habla, hermanos, amados, aleluya. Y nos dicen estos versículos, en el versículo 1, dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, desvojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Alabado sea Dios, oiga, amados hermanos, como nosotros, aleluya, tenemos grandes ejemplos, que nosotros podemos seguir, tenemos grandes ejemplos de grandes hombres, pero en esta preciosa y hermosa obra, ¿por qué sería que el escritor, hermanos, no puso como ejemplo a alguno de estos hombres? ¿Por qué sería, alabado sea Dios, si ha preguntado usted alguna vez eso? ¿Que por qué sería, amados hermanos, que el escritor solo menciona a todos estos hombres de fe, mujeres de fe? Pero, amados hermanos, aquí, aleluya, no puso a ninguno de ellos como ejemplo, alabado sea Dios, a que nosotros los siguiéramos, porque ellos eran igual que nosotros. Fallaban, hombres de Dios, y vemos casi la mayoría de estos hombres de fe, hombres, hermanos, que se mantuvieron firmes, tuvieron cosas, alabado sea Dios, que no agradaron a Dios, alabado sea Dios. Les fallaron a Dios, aleluya, con algunas cosas. ¿Por qué? Porque ellos, aunque eran de fe, pero no eran perfectos. Aunque eran de fe, pero tenían, amados hermanos, cometían errores igual que nosotros. Por eso es que nosotros, hermanos, como seres humanos, por eso el escritor pone, no pone a ninguno de estos hombres, sino que pone a Jesús, que es amados de él. Sí, aleluya, no tuvo, amados hermanos, nada de que los pudieron, hermanos, hallar en mentira o en algo, sino que él fue ejemplo, y el escritor pone a Jesús como ejemplo, hermanos, para que nosotros los sigamos conforme, él anduvo, alabado sea Dios. Oiga, qué linda es la palabra del Señor en esta preciosa hora. A todos estos hombres, hermanos, amados, Dios los disciplinó. Alabado sea Dios en esta hora, es adiós. Dios, hermanos, disciplinó a todos estos hombres. Cuando ellos, hermanos, cometieron errores, Dios los disciplinó. ¿No? ¿A cuántos les gusta la disciplina de Dios? ¡Aleluya, aleluya! ¡Ay, hermanos, la disciplina de Dios, hermanos, amados, aleluya! Ese es uno de los problemas serios muchas veces, que nosotros, hermanos, todos queremos que la bendición de Dios fluya, que Dios, hermanos, amados, haga grandes cosas en nosotros. Pero cuando nosotros fallamos y viene la disciplina de Dios, hermanos, los corrige el Señor, ahí nosotros, hermanos, no queremos hacer, ahí nosotros, mejor algunos, mejor se van y dejan, hermanos, amados, descaminar, descorrer en esta carrera, alabado sea Dios, aleluya, amados, pero no, estos hombres se dieron cuenta, estos hombres, hermanos, amados, supieron que habían fallado delante de Dios, y ellos recibieron la disciplina, alabados sea Dios. Podemos enumerar, amados hermanos, a muchos hombres, vamos a hablar a alguien, alabados sea Dios, a Moisés, alabados sea Dios. Dios, hermanos, cuando estaba allá, les prometió que nos iba a llevar a la tierra prometida. Pero, hermanos, hermanos, amados, por algunas cosas que Él cometió, y no eran, hermanos, pecados, aleluya, aparentemente a los ojos de nosotros, pecados, gloria a Dios, tan grave, pero para Dios, hermanos, amados, nada, nada se le puede pasar. Tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios grande, tenemos un Dios maravilloso, alabados sea Dios, y es que nosotros queramos, hermanos, esconderlo, de Él, hermanos, amados, no los podemos esconder. Él sabe, Él, amados hermanos, los conoce, y a donde quiera que nosotros los escondamos, allá el Señor los está mirando, alabados sea Dios, aleluya, y ahí nosotros, ahí es la cosa, y es cuando hay veces, muchas veces, hermanos, hermanos, ahí es donde nosotros comenzamos a decir, y no, es que este hermano por mí lo está diciendo, es que este hermano quizás me vio, o quizás el hermano le contó, no, es que Dios, hermanos, trae todo a la luz, sea quien sea, Dios los saca a la luz, cualquier cosa que cualquier hombre haga, alabados sea Dios, para Dios no hay niños bonitos, sea quien sea, Dios, amados hermanos, de una, de otra manera, va a sacar a la luz la situación, el día a donde vaya, el día a donde se esconda, todos estos hombres fueron hombres de fe, hombres hermanos que tocaron el corazón de Dios, pero el Señor no le dejó pasar nada, cuando tocó, hermanos, de disciplinarlos, lo disciplinó, y Dios no se anda escondiendo para disciplinar, Dios, amados hermanos, amados, les los descubre, así, alabados sea Dios, aleluya, y les da, amados hermanos, les habla, claramente, alabados sea Dios, sin que nada, sino que los vean todos, alabados sea Dios, así Dios disciplina, alabados sea Dios, hermanos, amados, porque vemos, hermanos, amados, casi la mayoría de estos hombres, hermanos, estuvieron situaciones difíciles, pero Dios los disciplinó, pero estos hombres, en el momento de la disciplina, estos hombres no se corrieron, se mantuvieron firmes, es el nombre poderoso del Señor, alabados sea Dios, aleluya, estoy hablando, amados hermanos, de la disciplina de Dios, no, no es de la disciplina del hombre, es de la disciplina de Dios, muchas veces nosotros decimos, ¿por qué me está pasando esto? es porque Dios lo está disciplinando, para que caminemos rectamente en este caminar, para que, amados hermanos, aprendamos a caminar en el nombre poderoso del Señor, por eso, muchas veces, nos pasa algunas cosas, para que aprendamos, amados, cómo debemos de caminar, alabados sea Dios, en este caminar, porque esta carrera, alabados, no podemos tomarla, o no podemos correrla, como nosotros queramos, alabados sea Dios, tenemos que correrla, legítimamente, alabados sea el nombre del Señor, en esta preciosa y hermosa hora, tenemos que caminar como es, aleluya, pero ese es el problema, que nosotros tenemos en este caminar, que vamos viendo, primeramente, el hermano, y esa es una de las cosas terribles, hermanos, que no lo deja avanzar a nosotros, porque primeramente, vamos viendo, amados hermanos, a ver, cómo es que ve el hermano, cómo es que, no, aquí, amados, debemos de caminar legítimamente, y muchas veces, alabados sea Dios, nosotros, hermanos, amados, aleluya, somos así, aleluya, que cuando vemos que un hermano va avanzando más, mire, ay, ay, la trancaría, para le echamos a mí, la trancada, alabados sea Dios, aleluya, porque no queremos que pase, no queremos que avance, alabados sea Dios, muchas veces, las cosas, hermanos, vienen aquí, muchas veces, a la situación, hermanos, no es porque quizás es el enemigo, sino entre nosotros, pleito entre nosotros, guerra entre nosotros, y dice la palabra del Señor, que no tenemos lucha, contra sangre ni carne, sino contra principados, contra fuerzas, de maldad, alabados sea Dios, de las tinieblas, amados, pero muchas veces, nosotros, la agarramos con el hermano, y decimos, no, es que este hermano, esté aquí, alabados sea Dios, no, peleen, le vamos, usted camine, porque aquí no es, aleluya, amados hermanos, que es porque yo predico bonito, que es porque yo canto bonito, que es porque yo hablo bonito, que es porque yo soy mejor que este, alabados sea Dios, que yo hago esto aquí, que yo hago esto allá, no, no, la cosa es hermanos, en aquel día, va a ser la situación, porque amados hermanos, los que corren, los atletas que corren, aleluya, cuando es que son coronados, cuando se quedan a medias, no, 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 que se mantuvieron firme, no, es que amados todos lo tenían, alabados sea Dios, fácil, no, tuvieron situaciones duras, pasaron situaciones difíciles, que nosotros hermanos, que no hemos pasado nada, lo que estos hombres pasaron, pero estos hombres se mantuvieron firmes, en la fe, en la fe, en la fe, en la fe del Señor, ellos hablaban, predicaban, caminaban, como que si mañana venía el Señor, alabados, ellos iban avanzando, iban peleando, y iban ahí, alabados sea Dios, eso tiene que ser nosotros, como pueblo de Dios, no ir viendo al hermano, no ir mirando al hermano, si caminó, como caminó, y como va, alabados sea, si no, nosotros mismos, a ver si vamos caminando bien, a ver si vamos, alabados sea Dios, aleluya, avanzando bien, vamos, vamos, aleluya, o vamos como el candejo, para los lados y para atrás, pero nada, para adelante, sino que ahí vamos, alabados sea Dios, alabado Dios, sino que viendo, nada más viendo, alabados, podemos ver, o poner algunos ejemplos, hermanos, los atletas, los atletas terrenales, hermanos, estos hombres, se preparan, tienen una disciplina extraordinaria, algo tremendo, alabados sea Dios, ellos, aleluya, cuando entran en una, en una gloria a Dios, en un torneo, en algo, ellos, hermanos, se preparan, con anticipación, alabados sea Dios, los atletas, y amados hermanos, hay comidas, que ellos no pueden comer, y grandes disciplinas, que ellos tienen que cruzar, y cuando van, amados hermanos, corriendo, no van, sino que ellos tratan, la forma de ir, lo más livianamente, que puedan, zapatos, amados hermanos, livianos, ropa liviana, alabados sea Dios, todo liviano, ¿por qué? Porque ellos no quieren, que nada les estorbe, en este caminar, pero ya nosotros, poniendo ya hermanos, esto ya, en la vida espiritual, en esta carrera espiritual, ¿cómo estaremos, nosotros caminando? Ay hermanos, nosotros, en este caminar, así vamos, con la gran desmantelación, tantas cosas, alabados sea Dios, será que vamos caminando, no, nosotros por eso, dice despojándonos, amados despojarse, dejar todo, alabados sea Dios, las cosas, no ir viendo al hermano, no ir viendo ahí, para los lados, sino que ir viendo al blanco, que es Cristo Jesús, por eso en el versículo 2, ahí los habla, en el versículo 2, no, el escritor, hermanos amados, no puso, aleluya, de ejemplo, a ninguno de estos hombres, de fe, porque estos hombres, le fallaron a Dios, puso a Jesús, puso a Jesús, que dice él, alabados sea Dios, puesto los ojos, ¿en quién? En Jesús, el actor, y consumador, de la fe, alabados sea Dios, oiga, que lindos es el Señor, y esa es la confianza, ahí es donde nosotros, debemos de poner la fe, la mirada en Jesús, aleluya, despojándonos de todas cosas, ese es el uno de uno de los problemas, más grandes que puede haber, para nosotros como cristianos, y es despojarlos, hermanos amados, de las cosas de este mundo, despojarse, dejar, hermanos amados, todas estas cosas, aleluya, para poder caminar, legítimamente, en esta carrera, porque tenemos una carrera, y esta carrera, no es, hermanos hermanos amados, por un año, no es para dos años, sino que este es, hermanos, hasta que Cristo venga, o sea, que muramos, aleluya, aquí, hermanos hermanos, no hay, alabados sea Dios, aleluya, no es que nosotros, nos vamos a jubilar, de estas carreras, que llevamos, aquí no es porque, ya tengo 60 años, y ahora voy a, acostarme en la maquia, y voy a vencer, no hermanos, aquí es, hasta que la persona, muera, hasta que ya, amados José, a que la trompeta suene, ahí se terminará, aquí no cuentan los años, aquí no cuenta nada, aquí cuenta, hasta el final, dice la palabra, el que persevere, hasta el fin, este será salvo, alabado sea Dios, en esta hora, esto es, de perseverar, hasta el fin, hermanos hermanos, hasta llegar al final, ahí vamos a ser coronados, ahí la corona estará, lavándose a Dios, aleluya, y no cualquier corona, de esas que, se inmojece, y aleluya, que le tanga, a los atletas, sino que es una corona, incorruptible, una corona poderosa, una corona maravillosa, que el gran rey Jesús, ha ido a prepararnos, ha ido, los tiene allá en el cielo, pero si somos, si le somos fieles a él, si caminamos legítimamente, esta carrera, amados hermanos, tenemos ese, ese gran premio, alabado sea Dios, allá, en ese lugar, que el Señor, ha ido a preparar, para cada uno, de nosotros, algunos dicen, yo me compro, con solo el alambrito, si es que hermanos, amados, corona, es corona, alabado sea Dios, aquí no se vale, que haya un alambrito, no, aquí es que tenemos que caminar, caminar legítimamente, alabado sea el nombre poderoso del Señor, caminar, caminar, y avanzar, en el nombre poderoso del Señor, aleluya, pero hay que despojarlo, de que lo, lo que nos detiene a nosotros, para poder avanzar, en este camino, hay dos ejemplos, alabado sea Dios, de la clase de caminos, alabado sea Dios, dice el camino, angosto, alabado sea Dios, aleluya, y que se lleva, o que es el camino angosto, es un lugar, amados hermanos, donde usted no puede moverse para allá, si se mueve, se cae, o si se mueve para el otro lado, ese es el camino angosto, dice, dos caminos hay, uno angosto, y el otro ancho, el ancho, es hermanos, donde el hombre puede ir como quiere, el hombre puede ir de abracete, con cuatro mujeres, alabado sea Dios, una aquí al lado, que adelante, y el otro aquí al lado, aleluya, porque ahí no hay problema, ahí el hombre puede ir con la pacha de guaro, aquí metida en la cintura, y con el machete en el otro lado, y con una gran pistolona aquí atrás, alabado sea Dios, ahí no hay problema, ahí puede caminar con el puro de marihuana, ahí puede ir como quiere, alabado sea Dios, aleluya, pero en el camino angosto, en el camino angosto, diferente, ahí no podemos, ahí solo uno, muchas veces tiene que caminar de lado, tiene que pasar, porque el camino se hace angosto, y ese es el problema, que no queremos caminar, por ese camino angosto, no queremos caminar por ahí, porque cuando vamos por ese camino angosto, oh, gloria a Dios, tenemos que dejar, tenemos que despojarlo, de todo lo que nos estorba, a nosotros, para poder, llegar al cielo, para poder, amados, alcanzar, tener esa corona, que el Señor ha ido a preparar para nosotros, a la práctica del mundo, amados hermanos, eso, las prácticas del mundo, las cosas de este mundo, que nos atrae a nosotros, ay, amados hermanos, si a nosotros se nos salen los ojos, cuando vemos las cosas del mundo, que nos gusta, porque tenemos hermanos, estamos en esta tarde, esta tarde, es la más peligrosa, que puede haber, esta carne, amados hermanos, amados, lo jala siempre al mundo, siempre allá, por eso es que nosotros, debemos de estar bien orados, bien ayunados, hermanos, sujetar, la carne, en el nombre poderoso de Jesús, porque si nosotros dejamos, que la carne, lo sujete a los hondros, ay hermanos amados, aparecemos al mes, al culpo, y allá, alabado sea Dios, y aparentando, que estamos en el puro juego, aparentando, amados hermanos, que está en la pura unción, cual unción, alabado sea Dios, en la pura, su letra, alabado sea Dios, porque una persona, que ya no se congregue, una semana, alabado sea Dios, y hay problemas, hay problemas, alabado sea Dios, porque, aleluya, amados hermanos, amados, aleluya, hermanos, amados, así, en nosotros, aleluya, aleluya, cuando usted no come, una semana, que pasa, y anda, que los piaditos ahí, cualquier vientecito, los sacude, alabado sea Dios, aleluya, porque, porque la comida, hermanos, es para estas chuletas, para estas carnes, cuando nosotros comemos, los tres, cuatro, cinco tiempos, porque algunos hermanos, ya les pida carita, comen hasta cinco tiempos, amados hermanos, y ahí, aleluya, oiga, aleluya, esa carne está, pero, alabado sea Dios, aleluya, así es en lo espiritual, imagínense, si no comimos una semana, si no venimos al culto, si no venimos a cultivar nuestra fe, a fortalecerlos, aleluya, como cree que andaría, amados hermanos, hermanos, en la vida espiritual, de nutrir la espiritual, con la chuleta gordísima, todo chapudo, los cachetes, bien rosaditos, bien bonito, bien tramadito, ahí los puñitos, y todo el pechito, satis, pero el espiritual, nada, todo peludo, todo seco, todo costilludo, alabado sea Dios, aleluya, todo peludo, todo tripo, todo arruinado, alabado sea Dios, aleluya, ese es el problema, ese es que nosotros, debemos de ver, como nosotros, una persona de esa manera, como puede avanzar, como cree que nosotros, vamos a decir, alabándose a Dios, hermanos, que esa persona, está encendido, que esa persona, está caminando, bien, no, está, alabándose a Dios, entretenido, en las cosas, de este mundo, cualquier cosa, lo mueve, cualquier cosa, lo lleva, alabándose a Dios, aleluya, pero si nosotros, lo mantenemos, en que sea un día, la semana, y venimos, amados hermanos, ahí estamos, alabándose a Dios, no dejamos, ahí estamos, siempre llenándonos, de la presencia del Señor, los mantenemos, aleluya, débiles, por ahí vamos, por ahí vamos, alabándose a Dios, aleluya, el poder en el nombre de Jesús, sus hermanos, pero amados, alabándose a Dios, despojándolos, de todas esas cosas, el mundo los llama, el diablo, alabándose a Dios, hermanos amados, hoy se han inventado, tantas cosas, para entretenerlos, a nosotros los cristianos, a nosotros los creyentes, los amados, hermanos amados, se inventan, un montón de cosas, para detenerlos, alabándose a Dios, a nosotros, para que los entretengamos, ahí, alabándose a Dios, aleluya, pero amados, nosotros tenemos que mantenerlos firmes, nosotros tenemos que mantenerlos en fe, tenemos que mantenerlos, así como estos hombres, caminando la carrera de la fe, firmemente, en el nombre de Jesús, caminando la carrera de la fe, como debemos de caminar, alabándose a Dios, aleluya, no amados, poniendo pretextos, no poniendo, amados hermanos, amados, viendo a ver que aquel como camina, aleluya, muchas veces, los que están más torcidos, son los que amados, en veces, vienen y critican, y hablan, alabándose a Dios, de aquel que está caminando, más o menos, alabándose a Dios, amados hermanos, no, nosotros, no miremos, no pongamos, hermanos amados, la mirada en el hombre, no pongamos la mirada, en el que va, no pongámosla en Jesús, el actor, el consumador, de nuestra fe, porque Él es, que nos va a dar la salvación, Él es el que nos va a alcanzar, Él es el que nos va a dar, amados hermanos, lo que nosotros necesitamos, ningún hombre, de esta tierra, puede dar, amados hermanos, amados, lo que el Señor, los quiere dar a nosotros, pero, tenemos que correr, legítimamente, alabándose a Dios, aleluya, por eso, esta palabra, tan poderosa, amados hermanos, dice, por tanto, nosotros, también teniendo, en derredor, nuestro tan grande, nube de testigos, despojémonos, de todo peso, y del pecado, oiga, despojémonos, de todo peso, nosotros, hermanos, hermanos, somos inteligentes, nosotros sabemos, hermanos, que a nosotros, los detienen, para ser buenos cristianos, porque nosotros, amados, tenemos, alabados sea Dios, aleluya, en la mente de Cristo, nosotros, sabemos bien, que nos está, alabados sea Dios, aleluya, si yo les preguntara a ustedes, a cada uno, o los preguntáramos, alabados sea Dios, que es lo que los detiene, alabados, o que es lo que los está, los está perturbando, para ser buenos cristianos, alabados sea Dios, usted, levanta la mano rápidamente, me dice, ¿qué es esto? Y hay otro, un grave problema, ay hermanos, que van a andar, alabados sea Dios, solo nosotros sabemos, hermanos, solo nosotros sabemos, aleluya, los que los detienen, los que, amados hermanos, no los deja avanzar, alabados sea Dios, muchas veces, es la malicia, muchas veces, amados hermanos, es el rencor, ahí se muere, pues ya hay hermanos, hermanos, tan bravos, que con poquito, están, pero, enojadísimos, alabados sea Dios, hermanos, amados, otros hermanos, que son celosos, perlionados, por todo, y amados, aquí dice, despojándolos, despojándolos, de todo peso, despojándolos, de todas cosas, despojándolos, de todas cosas, que a nosotros, hermanos, sabemos, que los detienen, alabados sea Dios, aleluya, donde si yo aquí a ustedes, les digo, les he hecho muchas veces, los puedo ver por mitos, yo, ¿cómo voy a decir que usted, alabados sea Dios, algo lo está deteniendo, para no entrar al cielo, si yo lo veo, bien santito, yo lo veo, que ya tiene las alitas, mire, ya, así, bueno, pero ese es el problema, usted sabe, usted mismo, usted sabe, eso, y eso, tenemos que entregárselo a Dios, tenemos que decirle, Señor, este demonio, de estas cosas, me está, haciendo la vida, imposible, lo reprende, en el nombre de Jesús, y hasta aquí, alabado Dios, aleluya, amados, nosotros tenemos, la autoridad, y el poder, alabados sea Dios, aleluya, pero ese es el problema, que nosotros, ahí lo estamos, chineando, el problema que tenemos, que nosotros sabemos, que no lo va a dejar, ir al cielo, ahí lo estamos, chineando, y hasta le encantamos, dormiste, niñito, cabeza de ayote, si no te dormiste, come el coyote, ahí lo siento, alabado Dios, contemplándolo, no, si nosotros sabemos, que esas locuras, que esas cosas, amados hermanos, los van a dejar, los van a, amados, los van a quitar, la salvación, reprendámosle, en el nombre de Jesús, en el nombre, porque tenemos, que despojarlo, de todo lo que nos detiene, en el nombre, poderoso, de Jesús, de Nazaret, alabados a Dios, aleluya, algo que nosotros, tenemos, que no nos deja orar, algo que nosotros, tenemos hermanos, que no nos deja leer, la Biblia, reprenderlo, en el nombre poderoso, de Jesús, de Nazaret, aleluya, porque uno tiene, la Biblia, hermanos amados, para dormirse, ay, no puede, no puede, un demonio terrible, hermanos, que al no más, que agarra la Biblia, ya, a muerte, y a los ojitos, a los hermanos, creen que eso es, eso es algo de Dios, creen que eso es algo, que usted va, a empaparse, en la palabra del Señor, y no lo va a dejar, alabados a Dios, porque antes que no, había agarrado la Biblia, no le daba sueño, allá andaba como zombi, para arriba y para abajo, sin nada de sueño, al no más que agarra la Biblia, alabados a Dios, le da sueño, es porque el diablo, no quiere que usted lea, ese demonio, no quiere detener, alabados, el nombre poderoso del Señor, que no tenemos que empaparlo, en la palabra, tenemos que leer la palabra, en el nombre poderoso de Jesús, de Nazaret, alabados a Dios, aleluya, problemas que no nos dejan orar, hermanos, amados, porque cuando nosotros decimos, hoy voy a dedicarle una hora, al Señor nombre, es cuando más atrasado está, se acuerdan que tienen que elevar los trastes, se acuerdan que tienen que ir allá afuera, hacer algo, alabados a Dios, si no alguien le llama, que tenía años que no le hablaba, alabados a Dios, oídame para, ese es uno de los problemas, reprenden el nombre de Jesús, y digan, no, yo quiero orar, este tiempo es para mi Dios, y se los quiero dedicar a mi Dios, y que nada lo estorbe, en el nombre de Jesús, aleluya, y se amado despojándolo, de todas esas cosas, despojándolos, alabados a Dios, aleluya, nosotros sabemos, y siempre hablamos de esto, amados hermanos, que es el teléfono, uno de los factores, terribles que tenemos, amados hermanos, amados, que a nosotros, lo detiene, número uno, donde quiera que nosotros vamos, ahí vamos con el teléfono, aleluya, vamos al baño, ahí estamos en el teléfono, vamos a comer, ahí estamos con el teléfono, vamos a dormir, ahí estamos metidos, metemos la almohada, el teléfono, compramos una guía larga, así, porque, lo quiero tener ahí, y para qué, quien me va a llamar a medianoche, alabado sea Dios, aleluya, es que, amados, no, es que yo tengo que estar pendiente, de cualquier llamada que me haga, y porque antes, cuando no tenía, cuando no había de esas cosas, se preocupaba, imaginen que, hasta el mes, se daba cuenta de los familiares, y ahí estaba feliz, con el teléfono, hombre, ahí andamos, alabado sea Dios, despojarse, después,